Música Con diez cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar si no huela a un velero bergantil. Así me cogió un pirata a mí y me dejó destrozada como ustedes me ven. Destrozada. Aquí tengo a mi hija para que vean que yo también paro. Es una muñeca, pero es como yo. Habla un poquito. Ah, no quiere hablar. Es una caprichosa. Bueno, pues te voy a usar de bastón. Les voy a contar algo en esta noche de carnaval maravillosa que hemos inventado en la televisión para ustedes. Bueno, me encontré el otro día por la playa de las canteras a un mariquita amiga mía, una maricona. La maricona estaba guapísima, vestida así, guapísima. Qué guapa estaba, de rojo, con una chorrera blanca, con unos pantalones así. Guapísima estaba. Digo, tú guapa, qué guapa estás. Ay, qué bonita que estás con ese traje de pirata. Dice, no, maricón, que es de corsaria. Y pirata he sido yo y corsaria toda la vida. Digo, tú me dijeron por carnavales. Dice, no, 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 de toda la vida. Digo, y esa pata de palo, porque yo estaba con la pata de palo. Una pata de palo. Digo, María, esa pata de palo, ¿de qué? Dice, de una guerra, de una batalla que tuve. Una batalla naval. Me encontré con el pirata Drake y me cogió de un barco al otro y con la espada me dio un machacazo y me cortó la pata. Digo, eso. Y yo me puse la pata de palo. Digo, eso. Digo, esta mariquita es muy fantasiosa. Esta mariquita se ha transportado. Está en otra época. Dice, mira, y el Garfio, dice, el Garfio fue que me uno a otro, con el pirata Barbarroja. Oye, me cogió, me dio un mamazo, en toda la mano, en la muñeca y me dejó el brazo partido y me puse una cosa de estas. Digo, eso, el maricón, qué fantasiosa. Qué fantasiosa la pirata. Digo, mira, y el parche ese que llevas en el ojo, porque ella tenía un parche aquí. Dice, es que me saqué un ojo. Que te lo sacaste tú. Dice, sí. Ay, pero que había sido otra batalla. Dice, no, maricón, que me rasqué con el Garfio. Ay, ay, ay. Esto es de lo que no hay. De lo que no hay. Pero bueno, estamos en carnaval. Esto es muy divertido. La fiesta es divertida. Yo, aunque sea de pirata, vengo también representando a las siete islas. Bueno, las siete. Bueno, a las ocho, porque yo soy la graciosa. Vale. Los aplaudan fuerte, coño, y en sus casas. Anímense, anímense a salir en carnaval. Con lo que sea, con un cachotrapo. Aunque se pongan un cachotrapo, salgan al carnaval. Salgan, diviérdense. Engañen al otro. Hagan unas tortillitas, las que son. Sí, las que no, las que no, vos que hagan otra cosa. Los maricones vestidos de drag queen. Un escándalo. Todo, todo va a ser un poderío. Pero mira, yo, en carnavales tengan mucho cuidado, por si acaso se les aparezca una botella o algo. No la vayan a frotar. Porque Pancho Villa iba por el desierto en su caballo. El caballo se parecía a mí. Y de repente le apareció una serpiente. Y el hombre se cayó del caballo. Y ella dice, te voy a matar, te voy a matar. Dice, no me mates que soy el genio de la lámpara. Dice, pues dame un deseo que sea. Dice, bueno, te voy a dar tres. Dice, que tenga una cara como Braspi. Pancho Villa, que era feísimo. Dice, que tenga una cara como Braspi. El cuerpo como su arsenague, maravilloso, así un cuerpazo. Y yo tengo, y que yo tenga, manden, indiquen para aquí. Lo mismo que tiene mi caballo. Hijo puta. Dice, dice, dice el genio. Dice el genio. Pues mañana, cuando te despiertes, tendrás tus deseos cumplidos. Al día siguiente se despertó Pancho Villa. Se despertó. Y se vio en el espíritu. Y dice, no. Ay, la cara de Braspi. O del otro, el otro, no me acuerdo cómo se llama. El guapo ese. Ay, qué guapo. Y se quitó el pijama. No. El cuerpo de su arsenague. Y se mira así para abajo. Ay, coño, que no me acordaba que iba a la yegua. Bueno, amigos. Un saludo cariñoso para todo el carnaval de las Islas Tenerife. Después, después, la semana que viene, vengo asustada. Porque en Tenerife le tocó este año el terror y el miedo. Y este año los piratas roben y saquen todo lo que sea necesario. Pero vistas el de carnaval y disfruten con mi corazón. Cómo tengo el corazón. ¡Guau! Tengo el corazón, con el corazón. Estoy lleno de alegría. Tengo el corazón, con 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 el corazón.